Una dulce voz, a cada instante, ves un sur del oído. Toda la verdad, ves un secreto, que no sabes que yo sé. Dicen que de noche tú no duermes, cuando no te vivo ni te beso. Cuando te hago daño y me lo callas, lo sé. Dime si también tiene tu voz, que te confíes en lo que sueño. Dime si te cuentas, que yo digo, que no hay nadie como tú. ¿O es que vivo un mundo de ilusiones, lleno de mentiras y fantasías? Esa dulce voz es simplemente, simplemente una ilusión. Dime si también tiene tu voz, que te confíes en lo que sueño. Dime si te cuentas, que yo digo, que no hay nadie como tú. ¿O es que vivo un mundo de ilusiones, lleno de mentiras y fantasías? ¿O esa dulce voz es simplemente, simplemente una ilusión? No hay nadie como tú. Dime si te acompañara en lo que sueño. Gracias.